Para realizar este regalo de navidad, debes utilizar un envase vacío de café de tamaño pequeño retirando cuidadosamente la etiqueta que trae pegada. Usando masking tape, debes ir cubriendo todo el envase desechable sin dejar partes descubiertas ni olvidando la zona de la base del tarro. Posteriormente, cubre con cola fría todo el tarro y pega sobre él una hoja doble de servilleta blanca teniendo cuidado que no se rompa el papel. En la zona de la base, dobla el papel y pega cuidadosamente. Luego, debes esperar que seque completamente la cola fría. Recorta imágenes de tu elección usando hojas de revistas o de diarios. Estas las usaremos para pegarlas sobre nuestro tarro posteriormente. Elige un color de tu preferencia y con témpera, acrílico o la pintura que tengas en tu casa, más un pincel, comienza a pintar todo el envase reutilizable. Una vez seca la pintura del tarro, pega cuidadosamente con cola fría las imágenes recortadas. Y así quedó terminado nuestro hermoso tarro multiuso. Puedes regalizar otros de diferentes colores para regalar a tus amigos, amigas o familiares, y seguro se convertirán en los regalos más preciados de navidad, pues los habrás hecho con tus propias manos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!